Bueno, y mucha atención porque dentro de 24 horas empezará en este programa la primera edición de Gran Pringado. Madre mía. Gran Pringado. Ya está. ¿Qué ha sido eso? Es la sintonía de Gran Pringado. No, vamos a ver, no ha quedado muy bien, ¿no? Es que nos hemos dado cuenta de que no teníamos sintonía a las 3.20. Y hemos pillado un micro, Dani, Miki y yo, y ya, mañana estará mejor. Ya está. Eso espero. Bueno, haremos lo que podamos. Recordemos que estos son los seis finalistas de Gran Pringado. Sí. Ahí los tenéis. Mañana estos seis elementos estarán dentro de la casa de Gran Pringado. ¿Ya está todo listo para mañana? Está todo listo, pero hemos tenido que aumentar las medidas de seguridad, porque nos ha pasado lo mismo que les ha pasado a los de Gran Hermano. ¿El qué? Se han intentado colar en Gran Hermano. Sí, en Gran Hermano, mira, ya lo veas. ¿Quién? Vamos a ver aquí. Unos intrusos se cuelan en la casa de Gran Hermano. Sí, eso es lo que nos ha pasado. ¿Y a nosotros nos ha pasado lo mismo en la casa de Gran Pringado? Sí, esta mañana dos tíos han intentado colarse en la casa de Gran Pringado. ¿Pero quién puede querer colarse en la casa de Gran Pringado? Estos dos. Por aquí. Vamos a la boca. Cállate la boca. Venga, vamos a la boca. Ahí va, una. Venga. No, espera, mi maleta. ¿Qué? Ahí va. La vajilla de Natia Pascal, joder. ¿Llevas una vajilla en la maleta? Sí, para las infusiones, no las tomo en tazas del Ikea. Mira, eres marica, ¿vale? Vamos a trepar. Dame el vacancho. ¿Eh? El vacancho. ¿Qué? Está en tu maleta. Vale, pues no pasa nada, no lo uso. Yo era porque si estaba, uso el vacancho. Y si no, pues no lo uso. No pasa nada. Soy Batman, puedo subir este muro con la chorra. Era para ayudarme un poco. ¡Dios! ¡Dios! Va, 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 va. Dale, pero espera. Robin, coño, dale. Vale, vale. Dale impulso, que me duele el hombro. Dale, fuerza, tú. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Estamos dentro. Vale, vale, vale. Vale, vale. Estamos dentro. ¿Eh? ¿Eh? Entra, ¿no? ¿Eh? No, no, no. Entra. Entra tú y me ayudas a bajar. Pero salta. ¿Eh? ¿Salta? No, mira, es que hay un desnivel, Robin, muy grande. Hay un desnivel, es que no lo... Hay casi... Esto es una altura de casi cinco pisos, ¿eh? ¿Pero cómo va a haber cinco pisos? Robin, de verdad, entra... Vamos a ver, Robin, puedo... Tengo mal el tobillo. Tengo mal el tobillo. Si salto me puedo hacer daño. Tengo mal el tobillo. Bueno, macho. No te lo que... Tío... ¿Qué haces aquí? Están intentando colarse, ¿no? No, no, no. En realidad yo iba a... Sí, 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 sí. Estaba... Me iba a colar. ¿Sí? Pues acompáñenme a la garita, que voy a llamar a la policía. Venga. ¡Movil! 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 Soy yo. Oye, llama a los bomberos. Es... Un gato. Un gato se ha quedado... Atrapado en el alto un gato, sí. Sí, sí. Yo, de verdad, espero que estos dos entiendan que no han sido escogidos para entrar en la casa y dejen de dar por saco de una vez, ¿eh? En serio. Son los dos superhéroes más lamentables que he visto nunca. Bueno, con el permiso de Spiderman Gallego, claro. Ya vamos. En cualquier caso, espero que mejoremos la seguridad en la casa para que mañana no haya problemas. Eso espero, nena. Eso espero. Hola. Señora Alomana. Bienvenida. Ay, gracias, Cari, gracias. Por cierto, me parece muy bonito lo que has hecho esta semana. ¿El qué? Lo de recoger a un mendigo de la calle. No soy un mendigo, ¿eh? Soy copresentador de esto. No soy un mendigo. Bueno, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta que has enseñado a hablar a tu mendigo. Bueno, pero, pero, ¿qué más cosas hace? ¿Afeitarse ya veo que no? Bueno, estoy flipando ya con esto. Bueno, bueno, flipar. Qué lenguaje tan, tan, tan de callejeros. Bueno, mira, paso. O sea, esta señora si quieres la entrevistas tú, pero no creo que yo pueda aguantar las arcadas. Ay, Ángel. No, no me llamas cuando acabes con ella. Ángel, Ángel, no me dejes sola con esta mujer. Ya te apañarás, es tu problema, es tu guerra. Déjale, déjale, Cari. Enfadarse es tan working class. Sin embargo, estar siempre de buen humor es un lujo. Bueno, yo misma, cuando enfado, miro mi saldo de cuenta y sonrío más que cuando me estiran la piel en el quirófano. Bueno. Bueno, es que no sé, no sé qué preguntarle. Es que no sé muchas cosas de ricas. ¿Va a meter en la casa una maleta llena de Ferrero Rocher? Ay, no, por Dior. Christian Dior. El chocolate es un sustitutivo del sexo y me han dicho que en esa casa va a haber edredonin a mansalva. O molto edredonin, como dicen los diseñadores italianos. Pero vamos, que lo explico todo en el vídeo, presentación tan fashion, que te lo dejo aquí. Y yo me marcho, que me esperan el aipico. Bueno, pues... Gracias. Bueno, pues en lo que vuelve, Ángel, vamos a ver su vídeo de presentación. Hola, soy Carmen Lomana. Y un pericolo número uno, la donna... Y en gran pringado voy a demostrar que puedo valerme por mí misma. Roberto, moquitos... Gracias. Me encanta la jardinería. Ayer mismo le compré un bosque. Oh, qué bien huele este capullo. A gran pringado me voy a llevar solo la ropa estrictamente necesaria. Un Dior, un Chanel, baratijas de batalla. Hola, vamos, vamos, vamos. Oh, esta es mi terraza. Es modesta y lomba, como veis. Y aquel es mi pequeño jardín. Lo cuido yo misma. Que no, que es broma. Lo cuida Roberto. Soy como muy de la broma. Roberto, picor de oreja. No, derecha, derecha. Vale, gracias. Adoro el arte. Creo que debería estar más integrado en la vida cotidiana. Ayer mismo envolví un jamón con un lienzo original de Miró. Es que me encanta. Para mí, entrar en gran pringado es toda una aventura. Convivir con la working class. ¿Cómo le dan? No sé. Y la gente que trabaja, ¿cómo se llama? Ah, sí. Proletarios, ¿no? Proletarios, sí, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Como nunca uso esa palabra, pues claro... Oh, Roberto. Quiero mirar para el otro lado, la cabeza. Gracias. Bueno, te cuento. Soy tan generosa. Chico, working, la cuenta. ¡Oh, qué barato es! Pues es que no tengo dinero cash, así que te doy esto. Gracias. O sea, por limites y por gemas. ¡Oh, qué será de gemas! Tengo que llamarla. ¡Qué suerte tenéis, working class, de que participe en gran pringado! Yo que en cámara se ha tirado un pum. ¡El gran pringado! Bueno, pues seguiré yo sola. ¡Estoy yo! ¡Estoy yo! ¡Hombre, el encantador de perros! ¡Estoy yo! ¿Qué tal? Pasa, no te quedes ahí. No, no, no. Bato el récord. Voy a batir el récord. Soy el líder. Soy el líder de la manada. Voy a batir el récord. Ven, vale. Coloméntame. Voy, voy. ¡Preparados, listos, ya! ¿Cuánto ha hecho? ¿Cuánto ha hecho? 12,92. ¡Récord! Soy el líder. Soy el líder. No has hecho récord. Soy a cuatro patas, sí. Soy el líder. Y lo vas a demostrar en gran pringado. Aquí traigo mi vídeo de presentación. Voy a ganar. No creo que vayas a ganar. Cállate, eh. ¡Ey! ¡Cállate! Eh, soy el líder. Soy el líder, ¿de acuerdo? Toquecitos, para imponerlo. ¿De acuerdo? No me lleves la contraria. Soy el líder. Te domino. Corta, 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 corta. No se puede cortar. Estamos en directo. Corta, corta, corta. Corta, corta. Corta, corta. Corta, corta. Que te he dicho que no vamos a cortar, ¿vale? Corta, corta. Vamos a ver la presentación de este hombre. Hola, soy el encantador de perros y voy a entrar en la casa de gran pringado. ¡Ah, ah! Corta, corta. ¡Ah! ¡Sit! 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 ¡Vete, vete, vete! Siempre me hacen caso. Voy a la casa para ganar el concurso. Aplicaré mi psicología con los animales para convertirme en el líder de la manada. Si hacen las cosas mal, se lo haré saber. No, no. No se fuma. El contacto físico es importante. No. No. Instinto animal. Y cuando hagan las cosas bien, refuerzo positivo. Muy bien. Muy bien. Toma un premio. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡No! El mejor aperitivo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tiene la pelota? ¿Eh? ¿Tiene la pelota? ¿Eh? ¡Hala! ¡Uzca la pelota! Siempre me hacen caso. ¿Dónde está mi perro? ¿Mi perro? ¡Morta! El gran pringao. ¡Brancel! ¿Has vuelto? Sí, es que a Alberto me hace gracia verlo. No me gusta perdérmelos. Ah, muy bien. Pues hijo, ya miras qué gracia le ves al soso. No me gusta. No me gusta. No me gusta.